Gracias, muy buenas tardes. Con su permiso, Presidente de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados. Únicamente le agradezco, en primera, que el diputado Mario Baeza haya aceptado que haga primero el uso de la voz, únicamente para poder establecer de manera clara cuáles son los contenidos de esta reforma constitucional que se está poniendo a consideración del Pleno Legislativo y posteriormente ya cada diputado seguramente hablará en particular del tema que más le haya interesado o en el que haya participado. Pero, únicamente para compartir con los asistentes el día de hoy, con los ciudadanos que siguen las transmisiones de este Congreso, le plantearía que esta gran reforma constitucional que estamos hoy pasando a aprobación, contempla, digamos así, cuatro grandes temas. El primer tema tiene que ver con este Congreso y tiene que ver con la transformación de lo que se conoce como Gran Comisión, que es el órgano de dirección de este Congreso, y entrar ya a una modalidad que a nivel nacional es la que se usa desde hace varios años, que se refiere a la Junta de Coordinación Política, que es obviamente una representación plural, donde todas las fracciones parlamentarias podrán tener participación. El segundo tema es una armonización de nuestra Constitución, que es establecer el término del principio en interpretación del principio de pro persona, es decir, que todos los actos, decisiones y la manera de interpretar nuestras leyes, nuestra propia Constitución, que es en base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales tengan como consigna eso precisamente, definir Asia por y para la persona, para el mexicano. Un tercer gran tema es la rigidez constitucional. Esto tiene que ver con las formas que se está proponiendo ahora se tengan que cubrir cuando se trate de una reforma constitucional, es decir, cómo se debe atender aquí en el Congreso y posteriormente cómo cuando hace su recorrido a la reforma constitucional en los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo. Y por último, otro tema importante es que tiene que ver con los derechos políticos electorales de los quintanarroenses y tiene que ver con un caso que un integrante de esta legislatura vivió en su proceso para ser candidato y tiene que ver con las restricciones en materia de servidores públicos para ser candidatos en el supuesto de que tengan que separarse de su encargo. Son estos cuatro grandes temas que estaremos atendiendo en esta reforma constitucional que se encuentra en este momento abierta y al debate de todos los y las diputados y diputadas de esta decimoquinta legislatura. Ahora nada más eso para poder dejar claro cuáles son los temas que estaremos abordando en esta reforma constitucional. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Eduardo Martínez. Tiene el uso de la voz el Diputado Mario Baeza. Gracias.